En último término, en este segundo módulo, vamos a hablar de la transversalización en las políticas sociales. La transversalización apareció en las políticas internacionales a partir de la Plataforma para la Acción de Beijing de 1995, aunque en nuestro país no se empezó a hablar de este concepto hasta el año 2003 y además de una forma muy tímida. Se define transversalización como la necesidad de influir en todas las metodologías, análisis, políticas y planificaciones desde una perspectiva de género. La igualdad de género se integra en todas las acciones públicas, dejando de ser temas marginales o asociados a concretas políticas sociales tradicionales. Así, pasa a entenderse el ordenamiento jurídico como un todo. La Declaración de Beijing constituye un hito en la lucha contra la violencia de género, por cuanto se reafirma que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la igualdad de género es una cuestión de interés universal. Esta declaración implica un examen del funcionamiento de la sociedad en su totalidad y de su estructura de desigualdad básica, es decir, que la violencia contra la mujer está sustentada en una realidad anterior y en una desigualdad estructural latente. Además, la declaración que hemos dicho al inicio de esta lección introduce la necesidad de que el género influya en el resto de la legislación con el objetivo de luchar contra una tradición tradicional neutralidad normativa que verdaderamente mantenía un trato desigual entre hombres y mujeres. Por su parte, el grupo de expertos del Consejo de Europa ha determinado cinco elementos clave en la estrategia de la transversalización de género como son, por un lado, un cambio en el concepto de igualdad de género donde se incluya no solamente una igualdad formal de derechos sino también de hecho. Por otra parte, la incorporación de la perspectiva de género en la agenda de la política general. En tercer lugar, la inclusión y participación de las mujeres en instituciones y procesos de toma de decisión. Por otra parte, la prioridad dada a las políticas de igualdad de género y a las que tienen especial relevancia para las mujeres. Y por última parte, un cambio en las culturas institucionales y organizativas. Con todo ello, queda claro que el concepto de transversalización se ha ido abriendo camino en la agenda internacional, pero podría decirse que los gobiernos han quedado en un estado intermedio, donde formalmente se legisla y regula bajo el paraguas marcado por esas políticas de igualdad, pero sin querer abordar una verdadera transformación de las estructuras e instituciones preestablecidas. Las meras referencias legislativas no cambian las situaciones de desigualdad existentes. Y en ese punto es donde debemos seguir avanzando en el camino de la consolidación efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres. Esta corriente doctrinal se introduce en el ordenamiento jurídico español a partir de la Ley 30 barra 2003 de 13 de octubre sobre medidas para incorporar la valoración del impacto del género en las disposiciones normativas que elabora el Gobierno. Y muy especialmente con la Ley Orgánica 3 barra 2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, donde se pretende integrar el principio de igualdad y la perspectiva de género en todo el ordenamiento jurídico y las políticas públicas españolas. Con la transversalización se subraya la necesidad de influir en todas las metodologías, análisis, políticas y planificaciones desde una perspectiva de género, integrando la cuestión de igualdad de género en todas las políticas públicas. Es decir, pasamos de entender determinadas cuestiones de género o de políticas sociales a favor de la igualdad como una cuestión estanca y al margen de la legislación y entendemos que a través de la transversalización todas esas políticas deben incorporarse a toda la legislación y observarse en todas las medidas que se adopten independientemente del ámbito que estemos actuando. Así, como hemos dicho, dejan de ser temas marginales y asociados a concretas políticas sociales tradicionales para conformarse en una estrategia complementaria y que debe de ser observada en todas las políticas. Se entiende el ordenamiento jurídico como un todo donde el género se analiza y estudia en sus más variadas facetas para evitar con ello que políticas más alejadas de esa dimensión puedan verse afectadas por procesos indirectos de desigualdad. Se quiere, en definitiva, superar la idea tradicional de neutralidad de las políticas públicas puesto que la misma supone reproducir la situación de desigualdad de la estructura social sobre la que se asienta. Para nuestro estudio, como podemos concluir, es muy importante que en esa transversalización se emplee una perspectiva interseccional en el momento de abordar las desigualdades que afectan a las mujeres, por lo que ambos conceptos son fundamentales en políticas legislativas y sociales. Muchas gracias.